Hola a todos nuestros amigos, el día de hoy este short va dirigido a esos entrenadores que tienen a sus atletas ahí en la pista en vivo y desean cronometrar cada una de las repeticiones de sus atletas ya sea de 100, 200, 300 metros y desea saber el tiempo que las están realizando y para eso vamos a utilizar esta función de cronómetro que nos da Garmin la mayoría de los relojes actuales y para llegar al cronómetro solamente vamos al área de menú, relojes, buscamos acá en relojes el cronómetro e imaginémonos que nuestro atleta ya empezó, solamente le debemos que dar a iniciar y una vez iniciada, si terminó le damos vuelta y mire ya aquí como nos marca la primera vuelta si terminó la segunda le damos, si culminó también la tercera le damos y así sucesivamente podrá tener el registro con esta función de cronómetro